El balance de la jornada electoral Así transcurrió la jornada electoral de consultas internas de partidos y movimientos políticos El pasado 19 de abril en todo el país Un total de 998.506 colombianos se acercaron a las urnas a participar de este proceso interno de los partidos Se logró una participación importante y el llamado es a los demás partidos políticos Para que adopten esto como la norma para tomar sus decisiones y escoger sus candidatos Esta es la democracia del futuro La tecnología fue una de las principales herramientas con las que la Registraduría Nacional Garantizó la rápida divulgación de resultados preliminares a pocas horas de cerradas las urnas La tecnología ha permitido que siendo nuestros mismos registradores que nos hacen el escrutinio Hoy mismo pueda haber buena parte de los resultados en lo que tiene que ver con ya la asignación De esos votos a la distribución de curules en el cargo en aspectos como la elección de delegados al Congreso del Pueblo Democrático Y la selección de en algunos casos de candidatos a JAL, de candidatos a Alcalde, de candidatos a Consejo Por parte del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Centro Democrático El arduo trabajo de la Registraduría Nacional y en coordinación con sus sedes a lo largo y ancho del territorio colombiano Se evidencia en el excelente desempeño durante la jornada y la eficacia con la que se entregaron los resultados Esto lo que demuestra es que la Registraduría Nacional está sintonizada con las nuevas tecnologías Que la inversión y las decisiones que ha tomado el Registraduría Nacional, el delegado en lo electoral Han sido las correctas y que hoy estamos viendo esos frutos Estamos cosechando los frutos de una muy buena gerencia en esta materia electoral La próxima jornada electoral en el país serán las elecciones de autoridades locales Que se realizarán el 25 de octubre de este año